Muy buenas a todos, ¿cómo están? Yo soy Masternox y estamos de vuelta en otro video más de Pixelmon, del mejor server de Nightpixel, sí, de acá de mis amigotes, y en el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar sobre la crianza. Hoy les voy a explicar bien cómo hacer, este es el video, el famoso video que estábamos esperando de la crianza, sí, de que para eso hice todo este árbol, sí, así que vamos a ver paso a paso cómo tienen que armar cada una de las zonas de crianza, sí, para que les funcione perfecto. Pero antes de eso, no te olvides de suscribirte, dejar el like, ya de ya, anda a suscribirte, activar la campanita, que nunca lo digo, esto nunca lo digo, así que bueno, y también después veo en las gráficas que más de la mitad no están suscritas, así que es un canal que va creciendo poco a poco, denle por favor el apoyo, suscríbanse, háblanme en los comentarios, todos los días estoy haciendo directo, menos hoy, porque hoy no tuve tiempo, sí, estuve haciendo otras cosas y encima tengo que estar preparando este video. Todos los días estoy más o menos entre las 7, 6 horas argentina, hasta las 9 más o menos, estoy en directo chicos, así que no se olviden pasarse, sí. Para los que ya conocen el canal, ¿por qué me ven con esta skin? Porque bueno, la otra vuelta que hice el sorteo de la cuenta esta, era una cuenta FA, supuestamente, ¿no? Y yo la había sorteado porque me compré una para mí y estaba funcionando bien, ¿qué pasa? Que me olvidé la contraseña, le pregunté al chico que me la vendió, que me olvidé la contraseña, que no sé qué, que ta 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 ta, y ahora de repente, no solo, o sea, estoy en el T-Launcher, sí, con la misma nombre y demás, así que tendría que tener la skin, pero me desapareció la skin, así que, mmm, raro que le avisé al chico que perdí la cuenta y me cambia la skin, me cambia todo, así que, capaz que lo más probable es que hayan vuelto a vender la cuenta. ¿Qué va a pasar? Que más adelante, cuando puedan, me compraré una cuenta original y ya está, listo. Vamos a lo que compete, lo que les interesa, pero bueno, perdonen, era explicar eso, ¿sí? De comienzo. Hoy vamos a ver el sector de crianza, ¿sí? Que parece estuvimos trabajando en este árbol. Bueno, vamos a empezar, entonces, parte número uno, para la zona de crianza es un 9x9, yo acá puse dos, dos, ¿sí? Criaderos, esto es lo que necesitan, el criadero, ¿sí? Que lo pueden hacer, miren, vamos a ver acá, crianza, acá está, bloque de crianza, lo pueden hacer con una maceta, un PC y un pistón, si no, acá en el cerro lo pueden comprar en la tienda, ¿sí? No se olviden quedarse hasta el final para enterarse cómo van a participar por tres DITOS, tres DITOS para sus zonas de crianza acá en este server, ¿sí? No en cualquier otro, no imaginen cualquier otra cosa en este server, en Nightpixel les voy a estar sorteando tres, pero eso al final vamos a aplicarlo bien. Para los que quieren aprender cómo se hacen las cosas de crianza, vean el video entero. Bueno, acá estamos en la zona de agua, ¿sí? Para la crianza de agua vamos a buscar linternas de mar, agua, agua, ya el agua ya, un 19x9, miren, a ver, si apuntamos tendría que, a ver, ahí está señalando, como ven, ven que allá en la arena se ve como que está un rectangulito, ¿no? No sé si se nota mucho, pero ven, acá no marca nadie, miren, cuando marco acá va a marcar los cuadraditos, ¿sí? Hasta más o menos, miren, este va a llegar hasta antes de donde está el frock, ¿sí? Hasta antes de donde está el frock, igual un decir, acá que está puesto, acá está puesto el frock, el frock y el frock por allá, pero no, está en este 9x9, ¿sí? ¿Qué pasa? Como lo hice de este tamaño, ¿sí? Las puertas, o sea, como lo hice así, con dos de puerta y demás, me iba a quedar mal, ¿sí? Si hacía un 9x9, entonces puse dos zonas crianza. ¿Qué pasa? Que vamos a necesitar más puntos para que esté bien hecho, porque si no, va a tardar más en criar. ¿Cómo va el tema de los puntos? A más puntos el sector de crianza más rápido va a criar. Por ejemplo, acá estamos en una zona de agua, ¿no? Vamos a poner Pwiki y ponerle un Pokémon. Ahora, en este caso, vamos a poner Krabby, ¿no? Para mirar, esto es para que lo tengan en cuenta. Acá en el server está, en otro server capaz que no está, ¿eh? Pero la Pwiki acá sirve. Bueno, como ven, vamos a ver a Krabby toda la información, pero lo que vamos a mirar es acá, ¿sí? Bredding Environment, que es lo de crianza, ¿sí? Como ven, la Lillipad va a dar tres puntos y la Sea Lanter va a dar tres puntos. Después, Caña Azúcar da dos, Esponja da dos, Water Stone Ore da dos, Water uno, ¿sí? Así que, ¿qué es lo mejor que poner acá? Sea Lanter y Lillipad, que son estas. Así que, con eso, ya va a estar criando. Bueno, acá tenemos la zona de agua. Vamos a necesitar eso. Y acá está, miren, vamos a ver, vamos a darle al Frocky. Y Frocky está perdidamente enamorado de Frocky. ¿Qué quiere decir? Hay tres cosas que dice. Dice, ¿le gusta más cada día? Más cada día. Después dice, ¿le gusta algo más cada día? Y después está perdidamente enamorado. Creo que ese es el orden, ¿sí? A ver, ¿este qué hizo? Bueno, este también está perdidamente enamorado. ¿Qué quiere decir? Que esta zona de crianza, encima que está por dos, ¿sí? Estamos aprovechando con dos máquinas. Está perfecta, está criando perfecta. Bueno, acá tenemos el de agua. Acá, vamos a ver, tenemos a Scorabunny. Este es el de fuego, ¿sí? Ahí como ven, está criando. El otro está vacío, pero no lo estoy usando. ¿Qué pasa? No puse mucho fuego también. Acá podría ser lava. Pero como acá tenemos ahí abajo madera. No puedo poner lava. No se me prendería fuego todo. Así que, bueno, usamos nada más esta que es la roca del Nether. No me sale ahora el nombre. Bueno, perdón. Netherrack creo que es. Y como ven, Scorabunny está perdidamente enamorado. Así que está perfecto. Y si vamos a P.W.P. Y, por ejemplo, en vez de Scorabunny. Bueno, vamos a escribirlo en su lugar hasta Scorabunny. Me va a escribir Scorabunny porque es larguísimo. Ahí lo tenemos. Vamos a Breeding. Y nos va a decir, el fuego nos da 3 puntos. La Netherrack, 2 puntos. Es decir, lo que más nos está dando puntos es el fuego. ¿Sí? ¿Qué pasa? Acá lo que nos toma. ¿Sí? Cuando mostramos acá que nos muestra todo el lugar. Ahí ven que está remarcado. Acá se nota un poco mejor. Lo que nos toma es el bloque de abajo. O sea, donde está puesta la máquina. Y lo de arriba. Eso es lo que nos toma. Así que el fuego nos está dando puntos ahí. ¿Sí? Está perfecto. Este lugar está perfecto. Así que recuerden. Este es el de fuego. ¿Sí? Que vamos a ver. Acá. Como ven es fuego, Netherrack, antorchas, lava y madera. Y roca también. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que si yo pongo otra parejita acá. Va a estar molestando un poco a la pareja que ya está. O sea, porque están compartiendo bloques. Entonces capaz que le va a pedir que ponga más cosas para más puntos. ¿Sí? Pero esto es bueno. Porque en este caso yo estoy poniendo doble zona de crianza. Estoy aprovechando una zona para hacer dos. Bueno. Ahí tenemos entonces agua, fuego. Vamos a ir a dragón. Como ven acá tenemos. Tenemos varias cosas. Acá tenemos piedra de len. ¿Sí? Tenemos mesa de encantamiento. Y librerías. ¿Sí? Vamos a ver por ejemplo Hakayomo. Vamos a ver. Le atrae. ¿Ven? Le atrae algo más cada día. Y el vagón. No. ¿Qué puso? Una antorcha. A ver. Vamos a ver. Vamos a sacar las antorchas ahí. Podemos hacer lío. Vamos a poner esto. Y el vagón. A ver. El vagón está perdidamente enamorado. Ahora ustedes me dirán. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué? Uno está perdidamente y el otro no. Vamos a mirarlo. Bueno. Acá ya me acabo de dar cuenta. ¿Por qué? Como ven. Acá está completo mesa. Miren. Vamos a mirarlo desde acá también. ¿Sí? Como ven. Si vemos la parte del vagón. Que vendría a ser esta máquina. Para acá. Y un poco de acá. Está una librería más. Hay una librería más. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la librería que está faltando acá. Ya está haciendo la necesidad de que este está algo más. O sea. Si le pondríamos la librería. Ya estaría perfecto. Ahora. Vamos a mirar. Vamos a mirar. G.T. No. P. Wiki. Bagels. Por ejemplo. Y dragón. Como ven. El dragoneg da cuatro puntos. Pero bueno. No vamos a poner el dragoneg. Porque no hay. Podría ponerse en la tienda. Pero bueno. No hay de momento. ¿No? Bloque de diamante da tres puntos. Bloque de esmeralda da tres puntos. Y la endstone da tres puntos. Entonces. ¿Qué vamos a usar? Endstone. Porque es lo más fácil. Lo vamos a la end. Agarramos piedra. Y ya está. Enchant table. Que es la mesa de encantamientos. Que de paso yo. Encima. Lo que hice. Aprovechando así. Es que yo me pongo acá. Y tengo los 30 niveles. Así que puedo también. Aprovecho. No tengo que hacerme el lugar de encantamiento. ¿Sí? Después. ¿Qué más? Bueno. Bloque. O gol. Bueno. Es que el otro da ya dos puntos. Siempre intenten tirar por los tres puntos. Igual como les digo. Acá. Están compartiendo. Se están peleando los dos. Porque si no. Sería más. O sea. Sería mejor el lugar. Si solo hubiera una máquina. Estaría mucho mejor para. Una sola zona de crianza. O sea. Yo estoy aprovechando. Una para dos parejas. Así que bueno. Acá tenemos dragón. Después de dragón. Tenemos acá. Lucha. Acá tenemos lucha. Que como ven. Estamos. Tenemos. Piedra. Cocinada. Pero bueno. Está. ¿Cómo se llama? Ladrillo de piedra. Y. Ladrillo de piedra. Y el otro. ¿Qué es? Es otro ladrillo. Pero no me acuerdo el nombre. Ahora mismo. Esperen. Vamos a buscar macho. Vamos a buscar macho. Y fighting. Esta es la zona de crianza. De pelea. Como les dije. De lucha. Stone bricks. O sea. Ladrillos de piedra. Que son estos. Que están puestos. Los grises. Bricks. Temple brick style. Anvil. Brick style. Anvil. Temple brick. Brick. No sé por qué. Entonces. Me estás diciendo. No. Stone brick. Pero me parece que. Como stone brick. Puede ser también estos. Estos. Los rojos. Que están ahí. O sea. Los dos los toma. Me parece. Por tres puntos. Después bricks. Bueno. Anvil. Puede ser. También ponerle. Sanvil. Miren. A ver. Como está ahora. Está perdidamente enamorado. Bueno. Si pondríamos otro. Tendríamos que poner un par de ambils. Para que esté mejor. Yo antes lo tenía con ambils. Pero acá ahora me olvidé. Como no estoy usando esta. Me olvidé de ponerlo. Pero bueno. Le ponemos sandbit. Y da más puntos. Igual acá está la perfección. A ver. Tenemos lucha. Acá tenemos hierba. ¿Sí? Acá hierba. Como ven. Tenemos. Con calabazas. Encendidas. Y bueno. Lo tenemos con. Y pasto. ¿Sí? O sea. Son bloques de pasto. Y calabazas encendidas. Que tenemos criando ahí. A chicorita. Y un snive. Y el dito. ¿Por qué hay tortas? Porque está criando el dito acá. ¿Sí? Siempre que esté dito criando. En pasto ya dito cría. ¿Sí? Pero con las tortas ya está. Ya te pones bien arriba. Para que críes rápido. Vamos a ver. Pwikik. Y vamos a poner chicorita. Ah. Puse la conca. Perdón. Chicorita. Como ven. Grass. Pumpkin. Podemos hacerlo con pumping. Crops. Carrot. O sea. Todo lo que es. Ahí estamos viendo. Jack o's lantern. Jack o's lantern. Que es la calabaza prendida. Ya son tres puntos. El melón también. Las zanahorias. Y bueno. Un par de verduras. Después. ¿Qué más dice? Mossrock. Bueno. Grass. Grass block. Que sería esto de acá abajo. Da un punto. Lo que está dando puntos acá entonces. Son las jack o's lantern. ¿Sí? Que podríamos poner más. Dentro de todo. Si vamos al chicorita. Le atrae algo más cada día. Quiere decir que tendríamos que poner más jack o's lantern. Para que esté perfecto la crianza. Al snivey. A ver cómo está el snivey. Snivey. Bueno. Snivey le atrae algo más. Ditto le atrae algo más. Quiere decir que acá faltaría más tortas. Y más jack o's lantern. Para que hierba esté perfecto. ¿Qué otro sector tenemos? Tenemos el sector de crianza normal. ¿Sí? Que acá como ven. Tenemos todo lana. Y tortas. ¿Por qué hay tortas? Porque estoy criando conditos acá. ¿Sí? Pero. Vamos a ir. Acá el tediusa. Está perdidamente enamorado. Así que está perfecto el lugar. Y el ditto también. Miren. Está perdidamente enamorado. Quiere decir que este lugar está perfecto. Y encima. A ver. ¿Cómo está el pigshade? El pigshade no está de todo contento. ¿Qué quiere decir? Ven. Y el pigshade es igual que normal que el tediusa. También lo que puede ser. Que es lo que creo yo. El tediusa. Si no me equivoco. Es solo normal. Y el pigshade es normal. Volador. ¿No? A ver. Vamos a mirarlo un segundo. Porque puede ser eso. A ver. El pigshade normal volador. Y el tediusa normal solamente. También puede ser eso. Cuando tiene doble tipo. Que haya que poner más puntos. Para que funcione mejor. Si vamos a. Pewi. 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 Por ejemplo. La lana. Una de esas dos. Les recomiendo. Porque después. También. Bueno. Yo. Porque queda mejor así. También puede ser el. Jump fence. Fence. Es que. Los fence. Me parece que son. Fence. Me parece que son. Si no me equivoco. ¿Cómo se llama esta. Vaya. Acá. Veneno. En veneno. Lo que tenemos es. Tierra de misceláneo. Si. Que pueden ir al. El bioma de hongos. Si. El muslo. No sé cuánto. Y ya está. Podría también ir acá. Podríamos poner honguitos. Y demás. Pero bueno. No están puestos. Para mejorarlo. Podríamos ponerlo. Pero. Está bien así. Tenemos. Ven. Al Icans. Perdidamente enamorado. Que quiere decir. Que la zona está perfecta. Y al Weedle. Bueno. Vamos a cambiar de pos. Al Weedle. Algo más cada día. Que quiere decir. Que. El Weedle. No está caro. Pero esperen. El Icans. Es veneno puro. Y el Weedle. Es bicho veneno. Puede ser por ahí. Perdónenme si me equivoco. Pero puede ser por ahí. Porque es doble tipo también. Hay que. Meterle más cosas. Para que esté. O por ahí. Meterle también. Por el tipo bicho. Meterle algunas cosas. De tipo bicho. Y mejor a vida. A ver. P. Wiki. Icans. Icans. Ahí lo tenemos. Potion. Claro. Es solo veneno. Brewin. Stam. Moor. Romp. Spawn. Moor. Micelaion. Claro. Miren. Está a dos puntos. La zona. Así que es un total de. Bueno. No voy a decir ahora los puntos. Bueno. No sé. Supuestamente. Agarra un 9 por 9. 9 por 9. Por dos puntos. O sea. 9 por 9. 81. Y por dos puntos. 160. 81. 162. Vendría a ser. Si no me equivoco. Vendría a ser. 162. 162 puntos. Y capaz que. El Widdle. Serían más puntos todavía. Bueno. 162. Capaz que el Widdle. Tendría menos puntos. O. No ganaría los mismos puntos. No sé. No sé. No tengo. No. No podría decir. Les bien. Pero bueno. Ese vendría a ser el lugar de veneno. Igual me la juego por el doble tipo. Vamos a dejarlo ahí. Tipo bicho. Tipo bicho. A ver. Tipo bicho. Tenemos. A Spinarak. Que como ven. Le gusta un poquito más. Cadia. Un poquito. ¿Qué quiere decir esto? Que está. No está aprovechando. De la mejor manera. El lugar. También Spinarak. Si no me equivoco. Es bicho veneno. Ojito. Que puede ir por ahí también la cosa. Y el Widdle. Algo más Cadia. A esta zona le faltan más cosas. Más puntos. Para que esté bien perfeccionada. ¿Sí? Están faltando puntos acá. No sé por qué. Pero bueno. Después lo miraré. Pero bueno. Vamos a ver. Pe wiki. Pe wiki. Pe wiki. Blipp. 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 Bueno. Como ven. Para el lugar de bicho. Necesitamos Flower Pot. Que vendría a ser la canasta esta de flores. Mushroom. Slime Block. Que ahí tenemos dos. Son poquitos los que tenemos puestos la verdad. Flower. Nos da dos puntos cada una. Grass Block. Claro. Es que estamos con muy poquitos puntos. Aunque tenemos un par de macetas. Capaz que por no tener las flores puestas. No están cumpliendo con tendría. Pero bueno. Más o menos ahí tienen. Hay que llegar a una cantidad de puntos. Para que la zona esté inmejorable. Yo creo que después lo que voy a hacer es sacar. Estas hojas. Que no dan muchos puntos. Y poner todo slime. Para que esté bien bien en puntos. En lugar. Así que bueno. Acá tenemos zona bicho. Sí. Después. Este piso ya está. Vamos a seguir subiendo. Son muchos pisos. El video va a ser un poco larguito. Pero bueno. Que si lo hacen. Acá tenemos a Veldum. Tenemos la zona acero. Gente. La zona acero. ¿Qué necesitamos para la zona acero? Todo. Todo el piso. Lo mejor que les puedo recomendar. Es llenar todo de bloques de metal. O sea. Bloquecitos así de nueve de metal. Sí. Y meterlos todo en el suelo. Vamos a ver cómo está. El Veldum. Está algo más cada día. Quiere decir que encima. No está a su mejor. Sí. No está en lo mejor que podría estar. Y el Bronson. Tampoco está en lo mejor que podría estar. Así que. Habría que mejorar el lugar. Pero bueno. Ahí tienen una idea de más o menos. Cómo ir. Sí. Creo yo. Que si tienen solo una. Un cosito. Un. Una máquina de crianza. Yo creo que. Va a aportar más puntos. Sí. Yo creo que molesta. El tener otra pareja al lado. Y Vito. Un poquito más cada día. Quiere decir que encima. Miren todas las tortas que hay. Todavía necesita más tortas. Vito. Ojo con eso. Ese. Uno así es el que se van a ganar. Miren. Ese es un Vito. 100% de Viz. Shiny encima. Ese es uno de los que va a ser sorteados. Ojito al lado. Bueno. Antes de irnos. Vamos a ver. Porque no nos fijamos. De. 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 Veldum. Y bueno. Ah. Pasa que ojo. Que Veldum. Es doble tipo. Puede ser también por eso. O no se olviden de eso. Es doble tipo. Puede ser por eso que no esté al tope. Como tipo acero necesita bloque de iron, bloque de oro, detector de raíl, pistón, iron door, iron bars, pistón, hayden, bueno. Todo eso. ¿Sí? Lo mejor como ven es bloque de oro o bloque de iron. Que es más fácil conseguir bloque de iron. Así que lo hacemos todo con bloque de iron. Cualquier cosa podríamos poner algún que otro pistón arriba. Como es el caso del fuego para que dé más puntos. ¿Sí? Bueno. Acá tenemos el acero. Ahora vamos a ir con el tipo oscuro o siniestro. ¿Sí? Acá por ejemplo tenemos a Miao to a Lola. Y tenemos a Rathakei a Lola. ¿Sí? Ahí criando. Y bueno. Acá como ven están criando. Y... A tope con todo. Estoy a tope con todo acá en el coso. Es malo. Tengo por ahí a Lautaro dando vuelta también. Acá bueno. Tenemos la zona oscuridad. Vendría a ser. O siniestro. ¿Sí? Y como ven lo que estamos usando es arena de almas, bloque de carbón y obsidiana. ¿Sí? Más o menos lo hice así. Fui cambiando las cosas para que me vaya quedando distinto. A ver. Pwiki. 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 Ah no. Esperen. Es caro. Pasa que estos son... No. Vamos a buscar. Pwiki. Pwiki. Y uno. Zorua. Zorua. Uno que sea de tipo dark. Bueno. Acá no se lee bien. Pero lo que está acá... Eh... Creo que es cabeza de esqueleto. Da cuatro puntos. Pero bueno. Cabeza de esqueleto no vamos a tener. Eh... Lo que tenemos es bloque de carbón. Tres puntos. Punto obsidiana. Tres puntos. Eh... Arena de salmas. Dos. Nether brick. Dos. Eh... No sé qué dice más. Y arena. Un punto. Bueno. ¿Qué vamos a usar? Tres puntos. Vamos a ir por bloque de carbón. Vamos a ir por obsidiana. Obsidiana dice dos puntos. Así que vamos a ir por bloque de carbón. Más que nada. ¿Sí? Qué bajón de FPS da la casa de MasterCard. Parece que la casa ya está a tope. Así que bueno. Y como ven. Miren. El Meowth. Está perdidamente enamorado. Y el Ratigate algo más. ¿Sí? Así. Y 11 FPS. Así que bueno. Ese es el tema. Que depende. Si es doble tipo. Un solo tipo. Y la zona. Al estar ocupada por dos. Va a mejorar. O no. Si está solo. ¿Sí? Y bueno. Vamos a ir ahora por el tipo psíquico. No terminamos más. Porque son un montón gente. Vayan. Anotando lo que necesiten. Si no. Hacen una lista. Psíquico. Vamos a usar tal y tal. Y listo. Y así. Igual. Los que están dentro del cero. Pueden usar el P. Wiki tranquilamente. Y ahí van a tener todo. Pero bueno. Cualquier cosa que quieren saber. Ven en el video. Revisan más o menos. Y listo. A ver. Vamos a ver. Tipo psíquico. Como ven. Acá tenemos a Gotita. Y tenemos a Mr. Mine. Mr. Mine. Crece más cada día. Crece más cada día. Y Gotita. Está perdidamente enamorada. Así que Gotita está a tope. Y Mr. Mine. No. A ver. Que vamos a. Vamos a ver. P.Wiki. Gotita. ¿Cómo se escribió? ¿Pita? Así mira. Lo escribió bien. Bueno. Como ven. Gotita es tipo psíquico puro. Necesita bloque de emeralda. Bloque de diamante. Bloque de cuarzo. Mesa. Encantada. Todas esas cuatro cosas. Nos va a dar tres puntos cada una. Eh. Librería nos va a dar dos. Eh. Señales nos va a dar dos. Y carpeta. Un punto. Así que yo lo que le recomendaría es. El bloque de cuarzo es lo más económico. Y si no. Bloque de diamante. Emeralda también es bastante jodido. Yo le puse ahí un par de bloques de diamante. Pero es casi todo bloque de cuarzo. ¿Sí? Vamos a seguir. Estos dos locos están haciendo locura acá en mi casa. Eh. Tenemos. Eh. Bueno. No sé por qué. Acá dice. Pianza cero. Tendría que decir. Tendría que decir. Crianza. Eléctrico. Eléctrico. Ahí está. Si después no me olvido. Eh. Crianza eléctrico. Y. Como ven. Vamos a tener. Un bloque de redstone. ¿Sí? Y. Tenemos. Ahí tenemos al pesado de arriba. Que ahora les voy a mostrar quién es. Y tenemos. Eh. Los bloques de luz. De resto. ¿Sí? La piedra luminosa. Pero de resto. Ese. ¿Sí? Es un pesado. El que está ahí arriba es un pesado. Ahora lo vamos a ver. Y. Bueno. Acá como ven. A ver. Eh. Está criando Pikachu solamente. Y está. Enamorado. Lo máximo posible. Ojo. Lo máximo posible. Quiere decir. Que está más enamorado. Que el perdidamente. Y no hay huevo. No hay huevo. ¿No? Así que. Lo máximo posible. Quiere decir. Que eso sería el tope. Lo máximo. Habría que buscar siempre eso. ¿Qué pasa? Vamos a ver. Un pewiki. Pikachu. No. Pero un poco capaz que. Como lo escribí con más chula. Pe, wiki, pitazo. Eh. Miren. Tenemos. PC. 3 puntos. Reston lamp. 3 puntos. Bloque de reston. 2. Reston ore 2. Activador de raid 2. Y reston lamp 1. Y raid 1. Así que. También. Lo que podríamos meter por ahí arriba. Es una PC. Pero bueno. Ya está. Lo mejor. No es necesario. Pero como ven. Bloque de reston da 2. Y reston lamp 3. Lo mejor de acá. Es que hay muchas reston lamp. Eso es lo que da el máximo posible. ¿Sí? Bueno. Este es el eléctrico. Vamos a ir acá. Este piso. Ya lo tenemos. Vamos a ir al siguiente. Este. El que están escuchando de abajo. Es el pesado este. El bergamite. Nombrecito que le pusieron al Pokémon. Eh. La crianza. Tipo hielo. Como ven. Acá tenemos todo hielo compacto. Y el bergamite. Está perdidamente enamorado. Y el vanillite. También está perdidamente enamorado. Así que está perfecta la zona. Si vamos a Pwiki. Y. Bergamite. El nombre, papá. No. ¿Cómo se escribe? Perdón, 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 perdón. Culpa mía. Para el tipo hielo tenemos Prismarina. Que nos va a dar 3 puntos. Hielo empaquetado 3 puntos. Ice Rock 2. Snow 2. Ice 2. Y Snow 1. Lo que más les recomiendo yo es ir a buscar hielo empaquetado. Porque lo otro es lo que más les va a servir. Si es que vayan por hielo empaquetado y listo. La zona la hacen con hielo empaquetado. Las hojas que puse yo al final no les den bola. Es para darle... Para que quede lindo el árbol, ¿sí? Después. Acá tenemos la zona volador. ¿Sí? Que tenemos ahí un Noibat y un Fletching. Noibat. A ver cómo estás. Algo más cada día. Esta zona no está de lo mejor. Y lo que a mí me parece que es... A ver el Fletching cómo está. El Fletching y este lo puedo ver. Yo creo que esta zona lo que tiene... Es que no me lo marca me parece. Yo creo que esta zona lo que tiene... Es que debería haber más de estos de tambores de música. Ahora vamos a verlo igual. Pero miren. P, Wiki y vamos a poner Noibat. Flying. Ah, bueno. Pero Noibat es doble tipo. Y Fletching también es doble tipo. Porque es tipo fuego también, si no me equivoco. Necesitamos para la zona volador. Beacon. Que el beacon es muy difícil de conseguir. Dispenser. Dispenser es más fácil. Tendríamos que haber puesto dispenser. Después tenemos Glass Panel. Que da dos puntos. Que es todo lo que está ahí de blanco. Tenemos Steinet Glass también. Knot Block. Que Knot Block es lo que está puesto. Es un tamborcito de estado de música. Shunk Box. Shunk Box acá en el server no se puede poner. Porque están puestas como mochila. Así que no podríamos usar Shunk Box. Glass y Glass Block. Bueno. Entonces lo mejor vendría a ser dispenser. Poner. Pero bueno. Yo puse Not Block. Puse. Entonces este le falta. Le falta mejorar el lugar. ¿Sí? Me falta mejorarlo. Pero bueno. Esto es lo que así. Más o menos pueden hacer el de volador. Después acá tenemos el tipo Hada. El tipo Hada. Es lo mismo que el normal. Vamos a poner todo la nada. Y van a ver que el Snoobool. Está perdidamente enamorado del otro Snoobool. Y vamos a poner. Bewicky. Es. No. ¿Cómo es? Es. No. No. Sí. Miren. Escribí bien. Para tipo Hada tenemos. Cake. Wool. Y Glowstorm. Y Carpet. Pero bueno. Lo mejor es Cake. Pero bueno. Como la Cake. Bueno. Igual la Cake la pueden comprar en la tienda. ¿Sí? No. No hay ningún problema. La pueden comprar ahí en la tienda. Esperen que agaféjalo. Me pasa. Sí. Eh. Y la Gull. Lana. La consiguen en el Madeleine. Así que bueno. Gull. ¿Sí? Y Cake. Lo mejor es usar Gull. Igual miren. Está perdidamente enamorado. Si usted va a usar una sola máquina. Ya con esto. Ya va a estar perfecto. Usando dos. Van a estar capaces. Poner algún Cake. Y demás. Para que esté perdidamente. Pero no está al máximo. Supuestamente. Como vimos. El caso de Pikachu. Después tenemos acá. A Gasly. Que también pasa lo mismo. Que en el otro lugar. A ver. Vamos a ver. Dice. El afecto entre Gasly. Crece más cada día. Quiere decir que. Está en lo mínimo. Está en lo mínimo. Y acá lo que tenemos puesto. Son librerías. Y rejas. Esta de cárcel. Así que está en lo mínimo. Quiere decir que este. Hay que mejorarlo. No está bien. O sea. Está bien. Porque va a criar. Va a tardar más. ¿Sí? Lo que va a cambiar en la crianza. Es que va a tardar más. No cambia otra cosa. Va a ser más rápido. O más neno. Vamos a ver. Pewiki. Web. Gasly. Bueno. Ahí lo tenemos. Ah. Pero ojo. Que Gasly. Es veneno fantasma. Puede ser también por ahí. Pero bueno. Necesitemos. Bloque de esmeralda. Que tendría que haberlo hecho. Con bloque de esmeralda. Bookshare. Que son las. Que están ahí. Las. Estas. Las librerías. Carpet. Mira. Con carpet. Daría tres puntos. Iron bars. Da tres puntos. Pero para mí. No funciona. No lo toma. De la misma manera. Lo que es. Creo que tendría que estar arriba. No en el piso. En las iron bars. Igual que las. Junker box. No podemos poner. Miscelanium. Podríamos poner. Mira. Da dos puntos. Y encima también. Daría por poison. Pero bueno. No a todos los fantasmas. Va a ayudar. Y. Bueno. Hasta ahí. Bloque de esmeralda. O librería. Diría yo. O carpet. Pero carpet. También tendría que ir arriba. Arriba de. El coso de librería. Tendría aquí. Bueno. Vamos a dejarlo por ahí. Ahí lo tengo. Ahí tenemos. El fantasma. Tenemos volador. Hada. Fantasma. Y. Vamos a ir arriba de todo. Que quedan dos. Por revisar. Que es la crianza. Tipo roca. Por ejemplo. Acá tenemos a. Aaron. Que Aaron. Es tipo. Ah. Me ha faltado un poco. Maldito. Es tipo roca acero. O sea. No va a estar perfecto. Pero vamos a ver. Como está. Crece más cada día. Ven. No está perfecto. Porque es doble tipo. Y. Miren. Rolly Collie. Está perdidamente enamorado. Y. Carcón. Crece más cada día. ¿Por qué uno está perdidamente. Y el otro no? Porque me parece que. Rolly Collie. Es puro. Tierra. Y el otro. Debe ser ya. Tierra roca. Puede ser. O tierra fuego. Vamos a mirarlo después abajo. Ahora. Antes de finalizar. Lo miramos. Eh. Bueno. Acá vamos a usar. Bloque de carbón. Y piedra de lente. Si vamos a. P. Whiskey. Y. Vamos a poner. Rolly. Rolly Collie. Rolly Collie es así. Sí. Mirá. Lo pegué. Es tipo roca nada más. Y ojo. El otro es fuego roca. Entonces doble tipo. Por eso pierde. ¿Sí? Necesitamos. Bloque de coal para roca. Enstone. Bedrock. Furnas. Que es. Fundidora. ¿No? Antorchas. Fósil. Fósil. Fósil no sé qué vendrá a ser. Cobberstone. Y stone. Bueno. Vamos a usar bloque de carbón. Y enstone. Nada más. Si quieren pueden poner un par de antorchas. Es más. Mirá. Yo tengo un par por acá. No sé si va. Si va a ser. No. No creo que sea enseguida el cambio. Así que no creo que vaya a funcionar esto. Lo voy a intentar. Pero vamos a ver. Vamos a meter un par ahí. Y acá. Este. Lo puse mal. Vamos a ponerlo para acá. Vamos a ver ahora. Perdidamente. Y este. No. Crece más cada día. Yo no sé si hay que sacarlos y volverlos a poner a criar para que cae. Pero bueno. Ahí tenemos. Bueno. Y la última tenemos el tipo tierra. Claro. Ese era el tipo roca. Dije roca o tierra. Yo. Bueno. Ese es el tipo roca. Y este viene a ser el tipo tierra que tenemos acá. Puestos a circobra que está perdidamente enamorado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos puesto terracota de distintos colores. Esto nada más lo hice así para que quede más o menos lindo. Pero me falta terracota negra. Y bueno. Así. Así. Que se le va a hacer. Lo dejamos así. Y vamos a ver que en Pwiki se le cobra. Perfecto. Está bien puesto clavadísimo. Tenemos tipo tierra. Puro. Tierra puro. No olviden eso. Que cuando es doble tipo. Cambia. ¿Sí? Vamos a intentar mejorar el lugar. Bedrock. Steinet. Terracota. Cactus. Sandra. Bueno. Terracota. ¿Cuál es el Steinet Terracota? Ese es el problema. Terracota. Ah. Estas son Steinet. ¿Y cuál es Terracota común? No entiendo la diferencia. No entiendo la diferencia. Porque si todas son Steinet. ¿Por qué pone una que es dos puntos? Y otras son... Terracota. Ah. Vendrá a ser esta. Harden Clay. Vendrá a ser esa la diferencia. Porque esta dice Harden Clay. Y esta dice Steinet. Y esta dice Steinet. Bueno. Entonces. Vendría a ser esta. La de tres puntos. Esta Terracota. ¿Qué más podríamos poner? A ver. Vamos a mirar. ¿Qué más podríamos poner? Cactus. Sandstone. Pero bueno. Cactus. Necesitamos poner agua. Y poner también arena. Así que no recomiendo. Soul Sand. Es un punto. Clay. Bueno. Arena ya son dos puntos. No. Yo creo que con Terracota estaría más que bien. ¿Sí? Así que bueno. Gente. Espero que les haya gustado. Acá me quedaron dos lugarcitos. Que después voy a ver qué hago. Porque si no... Acá de cero voy a hacer crianzas dedito. ¿Sí? Así que acá arriba vamos a poner todo el lugar paradito y demás. Espero que les haya gustado el video explicando bien lo de las zonas de crianza. Mostrando cada uno de las zonas de crianza. Para que lo puedan ver tranquilos. Y como lo prometido es deuda. Acá vamos a pasar a explicar cómo van a participar. ¿Sí? Por esos tres ditos. ¿Sí? Que uno va a ser 100% Ibis. Shiny. ¿Sí? Que lo tenemos ahí abajo. Otro va a ser... A ver. Vamos mirando... Eh... Bueno. El otro va a ser Asustadito. ¿Sí? Que es este ditos de Halloween. ¿Sí? Que estaba por ahí abajo. No sé si lo vieron acá en el directo o lo habrán visto. Igual les voy a dejar en la miniatura la fotito. Y... Va a ser... Ponele más o menos. Vamos a hacerlo... ¿Qué? 90 Ibis. El Asustadito. Y el tercero un 80 Ibis común. Pero 80 Ibis. No es nada malo. Yo tengo alguno para criar que tienen 40, 50. Igual sirven. Ya 80 es un montón. Eso es lo que estoy dando. Pero bueno. ¿Cómo va a ser el sorteo? Es el único video que vamos a hacer de crianza del server. Va. No único. Sino de las zonas. Ahora estamos hablando de las zonas. Próximo video de tema de crianza y demás. Va a ser los objetos. ¿Sí? De crianza. Los objetos. Que se recomiendan usar. ¿Por qué? ¿Cuál? Que hay que... Que agarren un montón de cosas. ¿Sí? Próximo va a ser el de los objetos. ¿Cómo participar en el sorteazo de estos tres ditos? Muy fácil. Tenés que estar suscrito a este canal. Que si ya llegaste a este punto del video. O viniste directamente. Porque yo al principio te dije. Que al final iba a estar lo de cómo participar en el sorteo. Mal. Tenés que mirar el video igual. Para aprender. Después bueno. Venís al final. Y listo. El que vino al final. De primero. Mal eh. Muy mal. Porque no vio toda la explicación. Me tiré explicando todo. Para que solo viniste al final. No. Bueno gente. Para participar muy fácil. Tienes que estar suscrito al canal. Que como les digo. No sé. Puede hablarte tanto tiempo. Como no te suscribiste. Aunque si. Hay mucha gente que se ve mis videos. Y no se suscribe. Porque me lo dice YouTube. Ahí la herramientita. Tenés que darle a la campanita. Para que no te pierdas ninguno de los videos. Muy importante las dos cosas. Dejar el like. En este video. Que me costó bastante tiempito. Y el árbol. Que vamos 40 capítulos de directo. Terminando el árbol de crianza. Para este bendito episodio. El capítulo perdón. Y sorteo. Así que tenés que hacer esas cosas. Después dejar un comentario. Yo participo por esos tres ditos. Si. No sé. Si saldrá el segundo. Primero. Tercero. Lo que sea. O cual me toque. Yo participo. Me quiero ganar ese dito master. Me tenés que dejar. Si. ¿Cuándo va a ser el sorteo? Vamos a hacer el sorteo del día 27. Domingo 27. Del 9 del 20. Si. Vamos a hacer el sorteo. Ese día. ¿Qué falta? ¿Cuánto? Un par de días. No falta nada. La verdad tendría que hacerlo más alargado. Pero como sé que están esperando este sorteo. Porque me lo han dicho a veces. ¿Cuándo vas a terminar? ¿Y cuándo vas a hacer el sorteo? Bueno. Lo hacemos el 27. Son 18 días. Nada. Ya estamos. Dos semanas. Y ya tienen tres ditos. Ahí tres personas van a darse un dito cada uno. Así que importante. Suscribirse. Darle like. Comentar. Que participas. Y. Participo. Pongan así. Participo. No. Porque. Si no. No. Pongan participo en el sorteo. Porque si. Todos van a querer participar. Así que no creo decir. Pongan una palabra. Para buscarla. No. No. Vamos a hacerla en el video este. En este video. Tienen que poner. El comentario. Tiene que ser en este video. Así. Después yo lo busco. Con el. Va. Hacemos el sorteo. Como hicimos el sorteo de la cuenta premium. Que usamos un programa. En directo. Mismo. Les mostré. Les mostré. Cerré la capturadora del juego. Y pasamos a la página que estábamos usando. Lo mismo. Vamos a usar una de esas. Y así. Si. Pero. Bueno. Muy importante estar suscrito. Si no. No. Estar suscrito. Tener la campanita activada. Para no perder ninguno de los videos. Dejar el me gusta. Si. El que no me deja me gusta. No se lo gana. Está comprobado. Que el muchacho que ganó la cuenta premium. Le dio me gusta. Se suscribió. Compartió. Eh. Ojo. Y bueno. El domingo 27. Va a ser el día. Igual. Vamos a estar hablando y demás. O el que me comente y demás. O me habla Karen Cerro. No vamos a estar hablando. Pero domingo 27. Es el sorteo. 5 de la tarde. Hora Argentina. Directo. En el directo. Vamos a hacer el sorteo. Con la gente del directo. Que quiere decir. Que también tenés que estar en el directo. Porque si no. Se hace resorteo. Con la gente del directo. Así que muy importante. Suscribirse. Dejar el me gusta. Activar la campana. Para no perder ninguno de los videos. Ni los directos. Que estoy haciendo directo. Todos los días. De 5. Entre las. No. 5 de la tarde. Entre las 6 de la tarde. 7 de la tarde. De la argentina. Hasta las 9. Más o menos estoy. A veces más tarde. Ojo. Ojo. Una horita. Dos horitas. Siempre estoy metiendo directo. Y no olvidarse. De compartir. El canal. Para que llegue más gente. Compartilo con tus amigos. Que sepas que les gusta. Pixelmon. Que les gusta Pokémon. Que les guste. No sé. La manera. De. Va. Que ya me conocen. Ya saben como soy. Yo soy muy agradecido. Con todo. Lo que me están dando. Y el apoyo que me están dando. Así que. Yo sé que es mucho pedir. Pero bueno. No cuesta nada. Si pueden. Compártanlo. Si. No pasa nada. Pero bueno. La otra vuelta. Es necesario compartirlo. No es necesario. Pero me ayudarían muchísimo. Y yo lo agradecería. Muchísimo. Si. Así que bueno. Nada más. Que. Decirles chicos. Espero que les haya encantado el video. Eh. Espero que. Les guste el tema del sorteo. Va a tener tres ditos. No olvidarse. No olvidarse. Día. Domingo. 27. 5 de la tarde. Hora Argentina. Salgo que me pase algo. Lo hagamos. Más tarde. A esa hora. Vamos a estar haciendo un directo. Y a medida que. Vaya entrando gente al directo. Ya cuando diga. Bueno. Ya está. Más o menos hay una cantidad de gente. Que de seguro debe ser. O yo vea. Más o menos que sean los participantes. Y diga. Bueno. Ya está. Vamos a empezar. Y soltamos esos tres ditos. Vamos a hacer primero. El de menos IVI. Y como último premio final. Vamos a hacer el mejor. Si. Así van entrando la gente. Espero que les haya gustado gente. Muchísimas gracias. Si. Desde ya. Si participaron. Eh. Espero que les haya gustado. Y nos vemos. Mañana. En otro directazo. Tienen más o menos. 18. 17 días. Para ir. Anotándose. Para participar. Y no se olviden. Venir al directo. Para poder. Ganarlo. Si. Por el otro día. Por ejemplo. El ganador de la cuenta premium. Fue un chico random. Que entró primera vez. En el directo. Justo. Y dijo. Como participo. Me quiero anotar. Se anotó. Salió ganador. El chico. Se llevó la cuenta premium. Y mucha gente de acá. Que capaz que la quería. No se la llevó. Por no estar en el directo. Así que. No se lo pierdan. Espero les haya gustado el directo. Ya me cansé de hablar por hoy. Suficiente. Nos vemos mañana. Con más. Chau chicos. Muchas gracias. Por todo el cariño. Y el apoyo que están dando al canal. Si. Nos vemos mañana. Chau chau.